Portal Clínic, información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BDVA. El glaucoma es la segunda causa más común de ceguera. Afecta, según la Organización Mundial de la Salud, a 60 millones de personas en el mundo. Las estimaciones nos dicen que el glaucoma afecta más o menos en nuestro medio al 2% de la población mayor de 40 años. Marta Pazos es oftalmóloga. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, que es el cable que lleva la información de lo que vemos hasta el cerebro. Entonces, en el glaucoma, lo que sucede es que los hilos que pasan por dentro de este cable se van muriendo de forma muy lenta, hasta que al final, si no hacemos nada para evitarlo, estas fibras del nervio mueren del todo y ello conduce a la ceguera. La pérdida de visión es irreversible, pero se puede evitar o frenar si se detecta rápido. Lo que sí sabemos son una serie de factores de riesgo que nos ponen en mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. El más importante y el más conocido es tener la presión del ojo elevada. Elevada, en el caso de la presión intraocular, es más de 21 milímetros de mercurio, que sería como la media normal en la población. Otros factores de riesgo importantes es la edad, sobre todo más de 60 años, porque se sabe que hay un cierto componente de un envejecimiento prematuro de las estructuras del ojo. Y otros serían los antecedentes en la familia de glaucoma, que multiplican por 4 el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y otro factor de riesgo también importante es ser miope a partir de 5 dioptrías de miopía. En la inmensa mayoría de los casos, el glaucoma no da síntomas, así que puedes perder la vista sin darte cuenta. Te vas adaptando a esa pérdida de visión progresiva hasta que te das cuenta de que la has perdido. El glaucoma más frecuente, que es el glaucoma primario, no da síntomas. Y no da síntomas o el paciente no percibe prácticamente nada y por eso no viene al oftalmólogo, porque lo que se produce es una pérdida visual de la visión de los laterales de forma muy sutil y muy lenta. Van perdiendo pequeñas zonas del campo de visión y el cerebro lo que hace es rellenar esas zonas con información del otro ojo o del alrededor. Entonces el paciente no se da cuenta de que no ve, sino que lo que le pasa es que es un poco más torpe. No es hasta las etapas más tardías, cuando la enfermedad ya está bastante avanzada, que el paciente percibe lo que es más conocido del glaucoma, que es la visión en túnel, que pierden todos los laterales y solo ven por el centro. Eso complica el diagnóstico. Desgraciadamente, incluso en la actualidad, se sabe que hay un 50% de casos que no están diagnosticados. Elena Millá es oftalmóloga. El glaucoma se diagnostica con una exploración oftalmológica completa. Hay que tomar la presión intraocular, pero esta no solo es la única prueba que hay que hacer, sino que es muy importante observar el aspecto del nervio óptico, que es la estructura ocular que padece el hecho de tener una presión intraocular elevada. Y además de mirar su aspecto, el oftalmólogo evalúa su funcionalidad mediante un test, que es bastante sencillo, que no es invasivo, que se denomina campo visual. En el cual, sucesivamente, se van enseñando unas luces al paciente y este simplemente tiene que decir si las ve o no. Este diagnóstico nos va a dar pie a empezar cuanto antes un tratamiento que, no olvidemos que va encaminado a preservar la visión que le quede al paciente. El principal objetivo del tratamiento es detener, frenar la pérdida de visión, porque lo que ya se ha dañado no se puede regenerar. Se suele comenzar por un colirio en gotas que el paciente se administra. Si esto no es suficiente, se puede aumentar a dos o tres gotas. Paralelamente, se puede ofrecer un tratamiento con láser, que equivaldría a este tratamiento médico. Y si todo esto falla, entonces ya pasamos a poder tratar quirúrgicamente la enfermedad, efectuando una intervención intraocular encaminada a disminuir esta presión intraocular elevada. Y como es habitual, es bueno que el paciente tenga hábitos saludables, que tenga una alimentación variada, que mantenga un peso saludable y también que se proteja los ojos del sol. Es recomendable que las personas con glaucoma hagan una vida lo más saludable y sana posible. Una dieta rica, variada, con vitaminas, no abusar de los tóxicos, como el café, fumar, etc. Y el ejercicio, sobre todo aeróbico, al aire libre, es muy recomendable. Pero ojo, porque no todos los deportes son buenos para las personas con glaucoma, como por ejemplo el yoga, porque se pasa mucho tiempo en la posición invertida, o por ejemplo, grandes levantadores de pesos. Si queréis leer más sobre el glaucoma o sobre otras enfermedades, podéis consultar nuestra página web, clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto a Fundación DDVA.